¡Suscríbete! 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 También polemizando, participando del debate Bueno, iniciamos el programa Pues tenemos regalos para las personas que nos llamen a nuestras líneas telefónicas Que les va a dar Joana y también los premios que vamos a entregar esta noche Joana, buenas noches, bienvenida Hola Rafa Gómez, muy buenas noches Buenas noches a todos nuestros televidentes Bienvenidos nuevamente al Superdebate Y les deseo un feliz 2016 lleno de bendiciones y mucha prosperidad Para esta noche yo los invito para que no dejen de marcar nuestras líneas telefónicas que aparecen en este momento en pantalla el 232-4604 O también se pueden comunicar a través de nuestra línea gratuita nacional el 018-051-5015 Para esas personas que se encuentran fuera de Medellín o el área metropolitana Entonces marcan esa línea que es totalmente gratuita y participan por los premios que estaremos sortando hoy Hoy tenemos BIC porque BIC no sabe fallar, tenemos diferentes kits de lapiceros, marcadores, colores Ahorita para la temporada escolar que algunos apenas están iniciando la entrada al colegio o a la universidad Pues pueden adquirir estos productos en diferentes tiendas del país, BIC no sabe fallar Y también estaremos sorteando entre las personas que nos llamen los Boxers Sex Underwear Y también estaremos sorteando entre las personas que participen a través de nuestras líneas telefónicas Es el 232-4604, el 018-051-5015, línea gratuita nacional Estaremos sorteando un par de zapatos espectaculares Beverly Hills Polo Club Estos tenis pueden adquirirlos en las diferentes tiendas Fusion Pueden dirigirse al Centro Comercial San Diego Y en el almacén de Fusion Tienda lo pueden adquirir o también en Plaza Florida Bueno, y de entrada les digo que tenemos la nueva camiseta del Atlético Nacional Para los hinchas que se inscriban este mes y nos escriban al superdebate arroba rafagol.com En superdebate arroba rafagol.com estaremos sorteando la nueva camiseta del equipo Atlético Nacional Así que, y la del Medellín, vea, la del Medellín primero, bueno, Medellín Vamos a estar sorteando la de Nacional Aquí está la camiseta del equipo Atlético Nacional Y tenemos también la camiseta del Deportivo Independiente Medellín Escriban al superdebate rafagol.com Me quiero ganar la camisa del Atlético Nacional La camiseta del Deportivo Independiente Medellín El superdebate La camiseta que vamos a entregar, la nueva, nueva Porque ya Medellín también sacó nueva camiseta Pero el próximo domingo le voy a mostrar la de Mao Molina La que acabamos de ver, la camiseta de Diego Arias La número 8 del Nacional Pero ya tienen que empezar a escribir desde ya Bueno, y vamos al debate A nombre del Hotel Dan Carton Sí, señor, vamos a presentar a los panelistas A nombre del Hotel Dan Carton Cuando usted venga a Medellín Venga al Hotel Dan Carton Amabilidad, excelencia La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton Y vitrinas de lujo Vitrinas de lujo con 10 años de garantía Centro Comercial Metro Hueco Local 107 Ingrese a nuestra página www.vitrinasdelujo.com Y llame a nuestro PBX 448-2388 Con 10 años de garantía Y estamos con el CESDE CESDE, tu futuro laboral Hoy en el 2016 queremos ser tu mejor opción Para seguir avanzando Actualizate, adquiere un nuevo conocimiento Hasta el 50% de descuento Seminario, taller, entrenamiento personal Basado en Coaching Paga al mes siguiente de tu matrícula Con tus sesantías Inscripciones abiertas Llama hoy al CESDE 229-1100 Aplica condiciones y restricciones Y ahora si vamos a la polémica Vamos al debate Quiero decirle a los oyentes Que vamos a tener concursos También aquí en vivo en directo Próximamente Porque la televisión de ahora Aquí en el canal Es pensando en grande Y pensando en grande Le damos la bienvenida hasta ahora Al hombre que no tiene pelos en la lengua Va siempre de frente con la verdad No se le arruga ni le tiembla a la voz Para decirle cuántos pares son tres moscas Viene de ser campeón de la Superliga Esta semana estaba chicaneando Dando la vuelta olímpica Luciano, nacional campeón de la Superliga Cuando derrotó al Deportivo Cali Primero el sábado anterior En el Pascual 2 a 0 Y luego lo organizó aquí 3-0 fue aquí también, ¿no? En el Atanasio Virató Y hoy le ganó a Petro Le era 3 a 0 Así que Luciano estará en la A3-1 Luciano va a estar en Copa Libertadores Y en Copa Sudamericana Y no sé si se nos salga de la ropa Luciano, buenas noches Bienvenido en el 2016 Señor director, buenas noches Buenas noches para todas y para todos Especialmente quienes están enfermos O privados de la libertad Muchachas y muchachos Tengan mucha fe Que la fe los va a salvar Mi hermano John Jairo Vázquez Me ha enseñado Que hay que ser humildes en la victoria Pero es que a mí no me duele una muela Humildemente les digo que no me duele una muela Con este Atlético Nacional Hace 72 horas Llenó la canasta del Deportivo Cali Se coronó campeón de la Superliga Sumó a A su A su haber El título número 23 Copa que estaremos exhibiendo en el momento oportuno Para que le duela a mucha gente Y para que mucha gente se enoje ¿Qué hacemos pues? ¿Qué hacemos pues? Las casas bonitas hay que mostrarlas Y Nacional tiene una casa muy bonita en este momento Adornada por un nuevo ventanal Que se llama la Superliga de Fútbol Como es natural Los equipos después que dan vuelta olímpica Llegan un poquito Relajaditos Como yo no sé Como indiferentes Y hoy Se dejaron sorprender De Alianza Petrolera Que sinceramente No tiene nada para competir En el torneo de este año Muy buena voluntad Un equipo que desmantelaron Tiene muy buena voluntad Mucho trabajo técnico Pero ellos saben Para que están Y Nacional lo liquidó 3 a 1 3 a 1 Que tuvo sus pasajes de sufrimiento Donde los muchachos de Petrolera Embotellaron prácticamente a Nacional Pero no le hicieron daño jamás Porque es que hoy Se puede decir que Nacional Ganó el partido por pura jerarquía La que le sobra La que le han dado 23 títulos En el universo del fútbol Hoy la sacaron a relucir Y aunque vivieron momenticos Un poquito complicados Al final de cuentas Ganaron 3 a 1 De manera pues que Y ya comenzaron Los llantos Y las lamentaciones Que ahora Es que el Cali No es nada En este momento Cali es exactamente Menos de un año Da vuelta olímpica En el estadio Atanasio Girardot Como campeón Del fútbol colombiano Pero es que Quieren sacar al Pecoso Castro Problema del Deportivo Cali Nuestro problema Era ir a una cancha A disputar Un compromiso Un título Y ganarnos una casilla Para la Copa Suramericana Y el caso quedó Perfectamente resuelto Entonces Yo no sé Qué van a decir Para demeritar Lo de Nacional Porque ese es el problema Hay un montón de personas Que andan a la saga De Nacional Para buscarle peros Que compra árbitros Que tiene chequera Que el rival No es nada Bueno Digan lo que digan Seguimos siendo El equipo De más títulos En este país Y eso Eso No lo puede negar Absolutamente Nadie Bueno Señor González Estamos en el Superdebate Como siempre En este horario Por ahora Y Pensando en grande La televisión en grande Ya viene A partir del Primero De marzo Con Ahora con nuestra nueva Directora Mabel López La doctora Mabel López La nueva gerente De nuestro canal Y Gustavo Santa María Don Gustavo Santa María Que también jefe De producción De programación Del canal Con el cual tuvimos La oportunidad De iniciar precisamente Hace 15 años Les quiero recordar Que en el 2016 Ahora estamos En emisora Claridad De Todelar 1020 En el AM De 12 del día A 3 de la tarde El programa sigue De 12 del día A 3 de la tarde Por emisora Claridad 1020 En el AM Las transmisiones De fútbol De fútbol Con Nacional Y Medellín Desde el Atanasio También A través de Todelar Emisora Claridad 1020 En el AM Y a esta hora Le damos la bienvenida La voz Que va a monitorar El chat Estará interactuando Con todos los cibernautas Y tiene La pregunta inteligente Pensando en grande Para los que los oyentes Participen No El que la voz Buenas noches Hola Y lo escucho Con más claridad Por supuesto señor Como todos los integrantes Del gran equipo De Rafa Goli En este 2016 Con mucha claridad Emisora Claridad 1020 En el AM Nos escuchan Por el Tune en Radio Simplemente ponen Emisora Claridad Y de una vez Nos escuchan La pregunta Del día de hoy Pensando en grande Con Rafa Goli Antioquia Es ¿Cuántas regiones Se divide El departamento De Antioquia? Muy fácil Son menos de 10 Y más de 5 Ahí les entrego Una pista Cuántas regiones Se divide El departamento De Antioquia A propósito Del equipo atlético Nacional Don Luciano Son 24 No le quite un título Al verde Acumuló 24 Con el triunfo Ante el conjunto Deportivo Cali Hoy Cada que aceleró Nacional Anotó gol Con entre comillas Cierta facilidad Ganó Nacional El problema Se lo puso El mismo equipo Cuando se deja Empatar de Petrolera Un árbitro horrible Yo le he sugerido En Rafa Golan A la Junta Directiva De Nacional Que protestase El arbitraje De hoy Así se fuese Ganando Porque generalmente Los equipos Protestan cuando se pierde Se ganó Pero el árbitro Horrible El día de hoy Y de independiente Medellín Medellín Bató el Tigre Desde muy temprano Se fue ganando Dos goles por uno Se desperdiciaron Muchas opciones Al final pienso Que se dejó escapar Un punto Porque al Bucaramanga Equipo que viene De la B Medellín tiene Con que ganarle De mitad de cancha Hacia adelante Bien medallo En defensa Si tengo mis dudas Don Rafa Golinares Lo veo también Con mucha claridad Si señor No olvide En el 2016 Iniciamos en emisora Claridad De todo el árbitro La gente dice ¿Dónde están? Estamos en 1020 AM Emisora Claridad Y vamos a la otra orilla La otra orilla Es el Medellín Medellín no iba ganando Y terminó empatando En la ciudad de los parques Frente al Bucaramanga Que retornó A la De Antioquia para Colombia De Colombia para el mundo Aquí está el comentarista De los antioqueños Don Gustavo Osorio Bienvenido Y ahora Usted lo escuchamos Con mayor claridad En 1020 AM Emisora Claridad Buenas noches para todos Le doy gracias A Dios por todo Y primero Voy a hacer una claridad Voy a hacer una claridad Con respecto a Y es que En la semana En la semana Cuando dije yo Que los jugadores Del Cali Querían sacar a Pecoso Entonces Apareció una voz En el firmamento Que decía Estás minimizando El triunfo De Atlético Nacional Claro Y resulta que ayer Ayer confirmé Que efectivamente Quieren sacar al Pecoso Ustedes creen que Cortulua Está incapacidad De hacerle 4 goles Al Deportivo Cali En condiciones normales Jamás El Pecoso Castro Se deja hacer 4 goles Y menos de un equipo Que usted dice Señor González Sequea Que es de la B Como Cortulua Nos metió 3 Ayer 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 Los señores Del Deportivo Cali No quisieron correr No quisieron correr Y es más Estaban tan apenados Que salió el capitán Del equipo Andrés Pérez Diciendo Que le presentaba disculpas A la afición Que porque ese no era Del Deportivo Cali Que va a ser El Deportivo Cali Es que quieren sacar Al señor Pecoso Castro Entonces uno le llama la atención Cuando quieren sacar A un técnico Porque se para El Deportivo Cali Que le ganó a ustedes En el atas Porque no le dicen A los directivos Señores Señores Saquen al técnico No lo queremos Pero nunca encaran Las cosas así No se paran en la cancha Algo que es De miserables Bueno Pero hablando De Independiente Medellín Hombre Queda una lección Queda una lección Y sobre todo En jugadores veteranos El rival Te da oportunidad Meterla Porque hoy Echalar Dos goles Hechos Pero hechos Y no los hizo Joan Arango Hizo uno Pero tuvo otros dos No los hizo El partido Debía haber quedado 5-1 Pero ante la falta De definición De los jugadores De Independiente Medellín El partido Al final quedó 2-2 Porque el gol De Bucaramanga Lo hizo en tiempo Reglamentario Ya en el tiempo De adición Hizo el gol El equipo atlético Bucaramanga Y con la fórmula De la táctica Fija Y el cabezazo Que por allí duele Entonces Eso para tenerlo En cuenta Porque Este campeonato No, no Después no digamos Es que nos hizo falta Esos dos puntos En la ciudad de Bucaramanga Porque Medellín Lo regaló Así de sencillo Medellín Pudo haber liquidado Ese partido Medellín pudo haber ganado Holgadamente Y al final Apenas tuvo que resignarse Con traerse un punto Por eso El próximo sábado En ese gran partido Frente a Junior Hay que ganar O ganar Para seguir Con las posibilidades Latentes Porque aquí Como decía algún técnico Se juegan 20 finales Ahora que hay 20 equipos Se juegan Efectivamente 20 finales En la A Bueno señor Osorio Seguimos saludando A los panelistas En la mesa De la polémica Le damos la bienvenida Hasta ahora A don Augusto Veros El cirujano Del comentario Que también Se escucha Con mayor claridad Hola don Rapagol Compañeros Televidentes Que tal Un placer saludarlos Quiero saludar Inicialmente A nuestro gobernador El doctor Luis Pérez Gutiérrez Que me confirma Está en estos momentos Viendo nuestro programa Un hincha El hincha número uno De nosotros De Antioquia El doctor Luis Pérez Estamos felices Con su administración Doctor Luis Bueno Del Atlético Nacional Indudablemente Está definiendo rápido Los partidos Los partidos de finales Del año pasado Los de la Superliga Ahora Este partido de hoy Rapidito Goles de Camerino Primero y segundo tiempo Y listo Y no se alegra Por jugadores Que están encontrando Otro en el camino Como Orlando Berrido Doble hoy Dos jugadas Lo de Orlando Berrido Además que es un gran amigo El jugador Cuando salió de Nacional Se fue para Millonario Luego Patriotas Y regresa al Atlético Nacional Pero el técnico Al final en el camino No dijo Estoy preocupado Por uno El exceso de confianza De los jugadores Le llama la atención Por el relajamiento Dice un equipo Serio y grande Como Nacional No puede Entrar dentro De ese relajamiento Cuando le cedió Mucho la pelota Al equipo Visitante En una fracción En una fracción Del compromiso Y lo otro Por supuesto Le preocupa A Reinaldo La ida de Yeyeduque De Jefferson Duque Para el Atlas de México Y lo de Ibarbo El próximo martes Como estábamos hablando Con Víctor Marulanda Se define Atención Que hay una Se cierra el mercado Internacional Pero también Nacional Va a revisar En la comisión Del estatuto Del jugador En Zurich Que se puede hacer Con el tema De Ibarbo Van a quemar Las últimas instancias Está haciendo Los ingentes Esfuerzos Nacional Para permanecer Con Ibarbo Que siguen entrenando Siguen entrenando Y quieren utilizarlo En este campeonato Nacional e internacional Que se avecina Para el conjunto Verdolaga Y del Medellín Yo no estoy de acuerdo Con la voz Cuando dice la voz Hay que revisar Del Medellín La zona defensiva Yo creo que hay que Revisar la zona ofensiva Porque yo no vi Sino el primer tiempo Luego nos tocó Bajar A la zona mixta Atanasio Girardot Para el partido De Nacional Pero lo que vi En el primer tiempo La forma como Se comió goles Medellín Tao me habla Del segundo tiempo También como se comió goles Me preocupa Es la definición Y doctor Eduardo Silva Definitivamente Para mí Tienen que agilizar El tema Del centro delantero Internacional Para Medellín Y si hay buenas migas Ahora con la gente Del Boca Junior Y hay una posibilidad De traer un jugador No sé De qué categoría Cuántos años Si es suplente Es alternante Del Boca Junior Hay que traerlo Rápidamente Porque falta de definición Como lo pudo demostrar Medellín En los partidos amistosos En Estados Unidos Como también En esa pequeña Pretemporada Aquí en la ciudad Medellín Mi estimado Rafa Gondo Velosa habla Como si tuviera Esa camiseta Así me gusta Velosa que se hable Cuando se tiene Esa camiseta Bien puesta Tiene que agilizar Doctor Silva La traída Del centro delantero Así se habla Velosa Así como dije Así como dije Así como dije Nacional Tiene que definir El próximo martes El tema Ibarbo También lo dije Tiene que definir Los querés muchos Claro Eso no lo dudaré Para el hito Para uno y para otro Sí Pero le exigiste Eduardo Silva El centro delantero Internacional Exigencia Es que yo creo Que no va a tener Que exigirle Así habla Un buen hincha Exigiendo Es que yo creo Que no va a tener Que exigirle Porque es posible Que mañana Llegue un rosarino Que juega En Paraguay Goleador Ya les diremos El nombre Buen año En la mesa De la polémica Le damos la bienvenida Al chaval González Y olé Oye Hoy el Real Le clavó Seis media docena Al español Bueno Pero ganó el Barça Y sigue ahí Te escucho Con más claridad Ahora Desde que estamos en la 10-20 Lo que se escucha Es claridad total Y absoluta Buenas noches para ti Buenas noches para todos ustedes Los televidentes Aquí del super debate Seis a cero Seis a cero Con gol de James Con dos pases Gol de James Con un partido muy bueno Ya nadie habla de James Ya James es el mejor Y esto es lo que tiene La prensa Viperina De prácticamente todo el mundo Cuando un jugador No da el rendimiento Le sacan por la puerta de atrás Y cuando hace dos partidos Seguidos buenos Pues le alzan Como si fuera un torero Pero esto para mí No es jerarquía Y a esto quiero aludir A unas palabras Que ha dicho Luciano antes O sea meter seis a cero A un español No es jerarquía Y te equivocas Luciano Cuando dices que Jerarquía Que Nacional ganó Con jerarquía Con jerarquía Es que no hubiera generado Ninguna duda Nacional ganó Por individualidades Por un gran moreno Por un extraordinario guerra Y por un muy buen Comportamiento de Berrío Sobresaliente el delantero Que estuvo fenomenal Pero estaba en un cortocircuito Nacional Total También puede ser Que provocado por un árbitro Que daba vergüenza De verdad Física Vergüenza Se inventó un penalti Inexistente Algunos de mis compañeros Piensan que fue Pues yo creo que no De hecho En la acción continua O sea Justamente En la acción siguiente En el área de Nacional En el área Perdón De Alianza Petrolera No pitó un penalti Que hubiera sido exactamente igual Pero este árbitro Quería ser el protagonista De la tarde Y lo fue Saldrá mañana en los periódicos Que era lo que quería él Porque desde luego Que fue una auténtica vergüenza El arbitraje Con un multitud de fallos Que tendrían que revisar Los que se encarguen de eso Cortocircuito Nacional Porque el centro del campo Además es que Dios mío No se dan cuenta Cómo hace falta Sebastián Pérez Sí Bernal Que no le calza un guayo Para mí Desde luego Y Mejía Que todavía le falta un poco ¿No? Yo creo que Un Nacional Que no tenía el control Cuando los dos otros partidos Frente al Cali Lo tuvo Y fue muy superior Pues hombre Se esperaba que Contra una alianza petrolera Hubieran caído al menos seis Ojo Una alianza petrolera Lleno de remiendos Un equipo Que es un equipito Hoy Con la alineación que tiene De la B Absolutamente Señor González No dice nada El señor González Se queda callado Permíteme 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 que termine mi exposición Y ahora ya Continúa tú Que ya voy a terminar Me quedan nada más Dos frases Dos frases Para que partamos de esa Los volantes Hay dos características Principales Por las que Nacional estaba en cortocircuito Lo primero Porque inoperativos Ofensivamente hablando Los pases facilongos Bernal no se mojaba nunca El pase al compañero Que tenía delante Y me decía igual Es que ofensivamente hablando Nacional Si no hubiera sido Por las individualidades De sus jugadores No hubiera marcado ningún gol Marcó tres Claro ¿Por qué? Porque es muy superior Jugador por jugador Que el contrario Que el rival Y defensivamente hablando Lo ha dicho Luciano Antes Es que Alianza Daba más miedo Un gusano de guayaba Alianza no tenía con qué Hacer un gol A Nacional Nunca La jerarquía Se muestra Con equipos de tutalla Entonces tendrá que Reinaldo Rueda Pensar Realmente Qué jugadores Pueden llegar a ser Imprescindibles Porque sí No se puede rotar Ojalá que no haya hablado Con Juan Carlos Osorio En la poni Y le haya lavado el cerebro Y ahora empiece a rotar Porque se acaba Nacional Reinaldo Hay titulares Hay suplentes Hermano mío Chaval ¿Cuáles son los equipos Colombianos De la talla de Nacional? Hoy por hoy No puede haber Me dice ninguno Nacional Y te quiero recordar Aquí ya la tendrá que mostrar Con Santa Fe Con Millonarios Con Medellín Con equipos Que están En ese nivel Te quiero recordar Que Bernal Es más campeón Que Sebastián Pérez Con la misma camiseta Pero que a mí el pasado No me sirve de nada Ah bueno Es que es el presente La historia está ahí La historia Ya está muy colorido La historia Se escribe Y se defiende La historia del fútbol Se escribe cada día Uno puede decir Que Bernal es un tronco Porque me da la gana De decir Que Bernal es un tronco La historia Se escribe cada día Que no está en nivel Que de pronto Le falta fútbol Otra cosa Pero ya decir Que Bernal pues Es un desecho De fútbol No le calzan guayo Que no le calzan guayo A Sebastián Pérez Está clarísimo Y te advierte una cosa Jerarquía es imponerse Cuando no te den muchos argumentos Al rival Pero tú no puedes Eso jerarquía Pero es muy raro Porque tú puedes tener jerarquía Con un niño de siete años No porque es un niño de siete años O sea tú tienes que tener jerarquía Con alguien de tu edad De tu talla Decime los equipos de talla Bueno Para joder a nacional No, no, no Los equipos Decime cuáles son No, no Lo que pasa es que Aquí hay equipos Luciano como Medellín Como el Deportivo Cali Que perdió Está el Junior Hay equipos Y hay otros Todos los citados Ya los ganamos Pero lo cierto es que Todos los citados Ya los ganamos El nivel de Bernal No es el mejor Bueno Seguimos acá Y el árbitro Mario Herrera Que pitó hoy El árbitro Mario Herrera Si va a seguir pitando así señor Porque hacía rato Yo no veía Toda la tribuna Todo el estadio Treinta mil personas Silbándolo Y diciéndole cosas Y la frase de rigor Que todos conocen Si usted va a seguir pitando así Señor de la de Mayor Es mejor que lo manden a dirigir El Festival de Coleo En Villavicencio Porque como va Va a causar una tragedia En un estadio En la mesa de la polémica Le damos la bienvenida A esta hora Al gitano de la sabrosura Hernando Enrique Gózate el super debate Niño Y estás en claridad Muchísimas gracias El efecto de los De mi sola claridad Es lo máximo Ni para que les cuento Han escuchado ustedes Mis compañeros Amables oyentes Se han olvidado De decirle Hola Feliz año Mis queridos amigos Que bonito saberlos En sintonía Y gracias Por habernos esperado Pacientemente El tan anhelado Super debato Que estáis disfrutando Muchas gracias A nuestras nuevas Autoridades Aquí en En el municipio De Medellín En el departamento Antioquia El doctor Luis Pérez Gutiérrez Como ya lo enseñaba Acá Nuestro hermano El doctor Augusto Velosa Al premier El doctor Iván Echeverry Que está también Viéndonos a esta hora El doctor Mauricio Tobón Franco Igualmente Que se me hizo por aquí Que lo tienen notadito Eugenio Prieto Ah se nos vaya Unos trabajadores Obsecuentes Que mi pa' qué Les digo a ustedes Y es que La nueva tónica De este gobierno Es trabajo Trabajo y trabajo Pero sáquenle ratito Para vernos Disfrutar del super debate También Muchas gracias Amigos Por reitero Haber tenido paciencia Y esperar Que el super debate Comenzara Para gozárselo Una cosita Que me gustó Que dijo el chaval Las individualidades De El equipo atlético nacional Le dieron el triunfo Hoy Y en efecto Así fue Pero recordemos Que esas mismas Individualidades Con atlético nacional Fueron las que Marcaron la pauta Para que en la era De Osorio Se lograran varios títulos También Eso Eso es normal En el fútbol Muy grave Que el señor González Se quede callado Porque los comas Tienen nacionales juegos Que sea una cosa Extraordinaria Así que Gócense el super debate Porque esto va para largo Hombre Que conforma un equipo Las individualidades Y cuando el colectivo No funciona Tiene que funcionar La individualidad A ver que descubrimiento Es ese hombre Un equipo Son 11 individualidades Que se conjuntan Para algo Y si no fueran buenos Si no fueran buenos No arrasan Al Deportivo Cali Ni le ganan hoy A la Alianza Petro Así de simplecito Así de simplecito es Ustedes tienen que tener En cuenta Que la nómina Que enfrentó Al Deportivo Cali Fue una Muy diferente a esta Entonces el nacional Hoy rotó la nómina ¿Por qué? Porque vienen partidos De Copa Libertadores Viene una jornada Extenuante Para el Atlético Nacional Y tienen que poner A rotar y a jugar Hoy por ejemplo ¿Cuánto es que no va Ata Jave Nacional Cristian Morilla? Hoy lo hizo Con algo en común Rafa Con algo en común Que se llaman Atlético Nacional Y cuando se lleva El nombre de Atlético Nacional Es un deber Triunfar Si no No cumpliste Bueno vamos a hacer La pausa comercial Y ya regresamos Al Superdebate El programa diferente A todos En radio y televisión Ya vuelve El Superdebate Por Teleantioquia Mi canal Vámonos Te presentamos Los colores Vic Evolution No se rompen Ni se astillan Tienen la punta Que más resiste Los colores Vic Evolution Son diferentes Y super resistentes Smart Pega La Pega Que Pega Hotel Quimbaya En San Jerónimo A solo una hora De Medellín Un lugar ideal Para el descanso Los eventos Y el entretenimiento Hotel Quimbaya Donde lo más importante Es usted El CDT Gana Más De Cotrafa Es su mejor opción Para cumplir Sus proyectos Excelentes tasas De interés Vigilado Superintendencia Financiera De Colombia Inscrita a Fogacop Sigue viendo El Superdebate Por Teleantioquia Mi canal Retornamos Al Superdebate El programa diferente A todo En radio y televisión Iniciando nueva temporada Estrenando gobierno Con el doctor Luis Pérez Siempre pensando En grande Teleantioquia Era una televisión En grande También Saludamos A esta hora También La alcalde de Medellín Que siempre está ahí El doctor Federico Gutiérrez Que es hincha De nosotros Saludos hoy Y también A nuestra nueva Directora de noticias Del canal La doctora Caterine Granados Saludos especial Y vamos A la figura del juego ¿Quién fue la figura del juego? Orlando Berrio Marcó dos goles De Camerino Dicen que al que madruga Dios le ayude El hombre les madrugó A los dos minutos Del primer tiempo Gol Y también Al minuto Del segundo tiempo Gol Orlando Berrio Al final del juego Se llevó los premios Y así habló Con Donilkin La Figura de la cancha Beverly Hills Polo Club Fusión Tienda Usted puede conseguir Estos espectaculares Beverly Hills En los Fusión Tienda Centro Comercial San Diego Local 1533 Allá en los Fusión Tienda Los puede conseguir Y en muchos Fusión Tienda Señor Orlando Berrio Figura de la cancha ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien Gracias a Dios Bueno Esos goles ¿Qué piensa? ¿Cuál le gustó más? A ver Creo que Ambos para mí Fueron muy lindos Creo que el segundo La definición Fue más limpia Por decirlo así Pero la verdad Ambos Fueron muy importantes Tanto para el equipo Como especiales para mí Bueno ¿Por qué se enredó el partido? A ver Creo que Esa expulsión De Alexis Que la verdad Aún no entendemos El por qué expulsa El árbitro de Alexis Creo que La inferioridad numérica Creo que Al principio Nos costó mucho Luego ese penal Que la verdad No voy a hablar de él Y bueno Lo importante es que El equipo pudo revertir Estas adversidades Le tengo más premios Señor Figura de la cancha Sex Underwear Orlando de Río Fue la figura De la cancha Sex Underwear El jugador más deseado El jugador más deseado Usted lo desea Futbolísticamente hablando Señor Le entrego a estos boxers ¿Cuál le gusta más? ¿El negro donde No se ve mucho usted O el blanco Donde resalta mucho también? Vamos a ver Creo que El negro creo que Es importante tener Con el mismo color de piel Claro señor Ahí le entrego Los XLLL Oiga Esta competencia Delanteros Está Buena Para ustedes Creo que excelente Excelente Esta competencia Y bueno Lo importante es que Esto hace que te exijas Aún más Y bueno Fruto de ello Aquí está el resultado Que quien entre Haga las cosas De la mejor manera Vic Que no sabe fallar Le entrega a este kid Tenemos unas cuchillas Tenemos unas cuchillas Se ve que usted Se afeita muy bien Señor Con Vic Que no sabe fallar Está la High Bridge 3 Igualmente La candela Para que usted Tenga la posibilidad En su finca En esa mansión Que tiene Prender el fogón De petróleo Con esta candela Es bueno ganar De vez en cuando Y más con Rafa Gol Que le entregamos De todo Si, si Claro, claro De más figuras Para todos esos detalles Llevarlo para casa Y bueno El reconocimiento Aún más importante Que ustedes lo tengan Estuve en Cartagena En su tierra Pasando vacaciones Está buena Cartagena Si, si, si Cartagena siempre Es muy agradable Me preguntan ¿Dónde está Orlando Berrío? Que es de la vida Que si Berrío Triunfa Nacional Yo le dije que si Que usted mantiene feliz Aquí en Medellín Si, si La verdad Muy, muy feliz Como tú dices Bueno la verdad Demasiado feliz Con esta tierra Que me ha acogido Para mí Mi segundo hogar Pero bueno Sin olvidar las raíces De donde vengo Oiga El pescado ¿Será que aumenta El grosor de la voz? Porque usted tiene voz de locutor Si, ahí estoy haciendo Los pininos A ver si me das trabajo Algún día Mande la hoja de vida Decir Rafa Golinares El mejor gol de Colombia A ver con esa voz Rafa Golinares El mejor gol de Colombia Bien, bien Señor que Dios lo bendiga ¿Le tengo otro premio? Bueno, ¿Cuál? El beso de la modelo 3, 2, 1 Listo, ya Muy bien Señor, bendiciones Bueno, amén Señoras y señores Este es el super debate Iniciamos Don Rafa Golinares Ganó de todo Berrío Y estoy aquí con Judy La modelo Bueno, felicitaciones Orlando Berrío Puedo haber hecho tripleta hoy Pero bueno Los dos goles Que a la postre Sirvieron para reubicar El triunfo De Nacional Sobre el equipo De Petrolera Señor González Me parece Que se ganó bien Sufridito Pero valió la pena Sufridito ¿Por qué? Jugando el penalti Que para mí fue penalti Ajá Y lo ejecuta Romero Pues se empataba el partido ¿No? Pero yo sabía Que algo tenía que hacer Nacional Algo hizo Y ganó Con méritos Ganó Además Nacional Cuando Cuando En el primer tiempo Por allí Se estaba complicando Estaba 10 contra 11 Se ve que en el entretiempo Analizó bien El técnico Rueda La estrategia Seguir para El segundo periodo Porque de entrada Otra vez Orlando Berrío Hace gol Entonces Esa es Una fortuna Que uno haga un gol Entrando Y lo haga el mismo jugador Y otro gol Comenzando un segundo tiempo Porque eso mata a cualquier rival Ahí ya No le dio tanta opción Al equipo visitante Alianza Petrolera Que se envalentó Un poco Cuando se le da el penal Un penal discutidísimo Discutidísimo Y lo digo yo Porque si yo dijera Hubo penal Entonces me cae Claro Este señor Bueno Entonces No te apoyaría No Si dices Que hoy hubo penal Yo te apoyaría No Porque para mí No, no Porque para mí Para mí ese penal Todavía es discutido Porque es un roce Ahí apenas Así que Nacional ganó bien Pasó por encima De Alianza Petrolera Que eso sí No es mucho Y menos ahora Que ha tenido tantos jugadores nuevos O tiene tantos jugadores nuevos Y lo importante Es que jugó casi 70 minutos Con un hombre de menos Y terminó mejor físicamente Que el rival Ese tema Lo hablábamos al final del compromiso También con el preparador físico Del conjunto Verdolaga Que también Que ayudó el tema De que como hubo rotación Hubo jugadores descansaditos Que venían sin mucho Trajín Y eso realmente Colaboró para que Nacional Rematara muy bien el compromiso Y de 10 contra 11 Nada Eran 10 contra 12 Porque hay que recordar también Que el árbitro Se sumó A estas moscas cojoneras Porque hablo de moscas cojoneras Porque es que Los muchachos de Alianza No paraban de correr Detrás del balón Molestando lógicamente Un equipo que tenía Un jugador menos Pero aún así Hay que alabar Y hay que exaltar Algo que Reinaldo Ha hecho Y ha conseguido Que es levantar muertos O sea Jugadores que estaban Ya prácticamente acabados Y que el semestre pasado Decíamos que Que pasaba con Berrío Que Berrío estaba Completamente acabado Vuelve a mostrar Su mejor forma Y de qué manera Están peleando Por la titularidad De una forma impresionante Y con estos goles Pues lo demuestra Bueno yo creo Que luego de Nacional Mostrar su buen momento Futbolístico Ante el Deportivo Cali Al imponerse En la Superliga El otro campeón Deportivo Cali Nadie esperaba Que fuese a tener Un traspiante En la Alianza Petrolera Eso no lo esperaba nadie Hizo lo que tenía que hacer Y eso es lo que Al hincha le gusta Es lo que espera Al hincha Ganar Los partidos Que se plantean Bien en un terreno De juego Como el partido de hoy Bueno Al final del juego Los hinchas de corazón Los hinchas de Nacional Hablaron Sobre el triunfo De su equipo El Atlético Nacional Los hinchas de corazón Hablaron así Con Don Elkin La voz Señoras y señores Vuelve en la sección Más alegre De la Televisión Deportiva De Colombia Con el patrocinio De Electrolí Brindemos con Electrolí Ha ganado Atlético Nacional Y saludamos Ese hincha de corazón Verdolaga 31 mil personas Esta afición Está sobrada En Antioquia Hinchas de corazón Que piensa el partido Uy Electrolí Hoy voy a buscar Al Jackie No lo veo Por aquí Vamos a gritarle Todos Donde está Electrolí Velo, velo, velo ¿Qué más? Aquí estoy hombre Electrolí Es hidratación total Tómalo En sus 10 Electrizantes Sabores Uy el gordito Opinión del partido Estuvo excelente Muy bueno Pero el partido El árbitro Que porquería Fue una porquería El árbitro Mandado por el pecoso Señora Bonita Tomemos y brindemos Con Electrizantes Claro que sí Esos son rayitos O canas Esos son canitas Experiencia y madurez Es el último pelo Muy bien Joven El partido estuvo muy bueno Pero sube ese ánimo Muchacho El partido estuvo muy bueno Emocionante Lástima Están malos Pero tras una Toma Electrolí Y me decís A qué te sabe Sabor A uva A ver joven ¿Te gustó? Sí señor Bueno y hidratante Está como en Guayabao Ahí se hidrató ¿Qué vos joven? ¿Qué más mijo? Muy contento Y nacionales Para libertadores Para la sudamericana Y muy bueno hoy Muy rico para hoy Y Electrolí Es lo mejor que hay Lo que han sacado Muy bueno señor Bueno a ver ¿Dónde está el de Venezuela? ¿Usted es de Venezuela? De Caracas ¿Usted es de Caracas? Sí señor Usted nació en Caracas En un potrero De siete vacas No, no, no En la ciudad Igual que en Lobo Guerra ¿Y usted? También en Caracas ¿Y entonces ¿Qué están haciendo por aquí? Estamos viviendo aquí Estamos radicados aquí ¿Qué vos joven? María de la O Marlos Moreno Ah no, no, no Opinión La O Nacional jugando con diez Y Alianza con doce Malo ese árbitro Malo Te entrego Electrolí Que Dios te bendiga muchacho A ver niña Compañero ¿Cómo me le va a ver Dolaga? ¿Cierto? Sí Bueno ¿Usted para qué año va? Para sexto Para sexto Vea le va a entregar un key de big Que tiene lápiz Lapicero Tiene borrador Y tiene sacapunta ¿Cómo le parece muñeco? Bien Que Dios me lo bendiga Gracias A ver yo miro por aquí ¿Qué hubo joven? ¿Bien o no? Bien ¿Usted es hincha del verde? De Nacional ¿Cierto? ¿Y usted cómo se llama? Jerónimo Oiga Jerónimo ¿Y usted para qué año va? Kinder 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 Vea le voy a entregar Lapicero Lápiz Borrador Y marcador Eso sí No vaya a rayar las paredes de la casa Es para estudiar Bendiciones ¿Qué dice el papá? No el verde Imparable Imparable ¿Cuántos años tienen que pasar Para que otro equipo en Colombia Tenga 24 títulos? Oiga venga Ese es tu hijo Sobrino Ah sí Porque Sí 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 Porque es igualito a la mamá ¿Le gustó Nacional? Sí ¿Y usted? Sí Es el mejor Para mí me gustó Señoras y señores Estos son los hinchas de corazón Hola señor alcalde Doctor Federico Gutiérrez ¿Cómo me le va? Entonces que hombre la voz ¿Bien o no? ¿Y hay de cosa? Aquí con este par de chinches hermanos Emilio y con Pedro Yo le tengo uno ¿Qué más? Emilio Emilio ¿Te gustó el partido del verde? Sí ¿Y usted qué dice? Pedro ¿Nacional qué? ¿Cómo lo vio? Ganar Pedro es metódico Alcalde ¿Te gustó Nacional? Sí claro Lo que no nos gustó fue el árbitro Pero muy bien Muy bien Nacional Y bueno Esto es una buena hinchada Imaginen para este partido Más de 30 mil personas Aquí seguimos Apoyar el equipo Y acuerde pues que vienen buenas noticias Para las dos hinchadas Y es que los clásicos Vuelvan a ser clásicos Que entre todos nos respetemos Y que el fútbol es para vivirlo en paz Esto es la alegría No para pelear Mira esos poquitos Que le hacen daño al fútbol Son los que hay que sacar O sea que aquí seguimos en la lucha Señoras y señores Aquí terminamos Alcalde Hace así Hinchas de corazón Yo te ayudo Yo te ayudo Yo te ayudo Aquí con estos amigos Señoras y señores ¿Dónde están los verdolagas de corazón? Bueno Ahí teníamos entonces Los hinchas de corazón Hablando del triunfo Del equipo apetito nacional Felices por el triunfo Vamos a hacer unas preguntas En el chat rápidas Con el que y la voz A los panelistas ¿Qué dicen? Los cibernautas Donel Pues hombre aquí ha habido un debate Entre los cibernautas Como Guillermo Jaramillo Osvaldo La siguiente pregunta Bueno muy bien Muy educado con quien le preguntó Le pregunta Jason Marina Don Gustavo Osorio Gustavo ¿Pero Medellín en defensa Le dejó dudas Como anota la voz ¿O piensa que fue más error Veloza? Londoño Londoño el lateral De Envigado ¿Qué pasó? ¿Por qué no jugó hoy Augusto? Dijo algo Reinaldo Rueda Conocimos esta Oficialmente De que hay un problemita Y todavía viene el transfer Pero que le llega ya Lunes o martes Y que no hay problema Por eso no Lo emplearon En la tarde de hoy Luis 80 Le dice a mi amigo El chaval ¿Qué pasó con Marrugo? ¿Hizo falta Marrugo Hoy con Independiente Medellín? Siempre yo creo Que es un jugador Que le da magia al equipo Aunque se movió bien Medellín A ratos que estuvimos viendo El partido Parece que En la fase ofensiva Funcionó bien El tema es Regalar las espaldas Y dejarse empatar Por dos ocasiones Durante el partido Le preguntan a mi amigo El gitanillo del sabor Le dice Gitano ¿Usted ¿Qué piensa? ¿Será que a Medellín Le falta un arquero suplente Para que compita Con David González? Y dice Que preste boca a Sara Dice que es el segundo Arquero de boca Y que es un arquerazo ¿Qué piensa usted? Bueno yo creo que El señorito David Es un arquero Fogueado Que tiene la suficiente Capacidad Para responder Por el arco El deportivo independiente Medellín Pero todo equipo Que se respete Es natural Debe tener Un arquero suplente Que tenga Iguales condiciones Para responder En su momento dado Es que Medellín lo tiene Pero como se llevan Para la selección Colombia Sub 23 La selección olímpica Luis Ernei Vázquez Que es el segundo Arquero de Medellín Medellín necesita Urgentemente Realmente De otra alternativa Bueno señor Dejémoslo ahí Bueno señor Vamos a hacer una pausa Comercial Y ya regresamos Con ustedes La pausa La hacemos A nombre de VIG Atención Colombia Deportistas Atención Ejecutivos Público en general Llegó la hora De rehidratarlo Saludablemente Con Electrolín El suero oral Científicamente Formulado Clínicamente Recomendado Y usted ya lo puede Dijustar En sus 10 Electrizantes Sabores Y lo pide En la farmacia De confianza Luciano Presa kiwi Se llama esto No hay para el guayabo Cualquier sabor De Electrolín Es 100% efectivo Es el único suero Que cuyos Todos Todos los sabores Son riquísimos Este es de uva Y es el de mejor Está en todas las droguerías Del país Electrolín No ha hecho calor En el atanasio Hemos sudado de lo lindo Por el árbitro Cuando esto pasa Bebes Electrolín Y te rehidratas Al instante Electrolín Es rehidratación total Que no te falte en casa Electrolín Y me lo recomienda Mi médico de confianza Es mi gran amigo Me dice La voz Tome Electrolín Si se siente deshidratado Y yo le hago caso Electrolín Hidratación total Electrolín Hidratación total Y estamos con el Gas Natural De EPM ¿Qué esperas Para instalar Gas Natural Vehicular? Recibe un bono De hasta Dos millones y medio De pesos Instala Gas Natural Vehicular En uno de los tres Talleres Afiliados O aliados A EPM Aprovecha esta oportunidad Llama al 44-44-115 Aplican condiciones Y restricciones Bueno y estamos con Encendedores BIC La marca número uno Del mundo En encendedores BIC 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 No sabe fallar Bueno y estamos con Unifrenos ¿Usted dónde lleva el carro Luciano cuando tiene un problema? Estos problemitas de freno Y otras cositas A Unifrenos ¿Dónde? Eso es de una Que me lo dejan bien Claro La solución al problema De su vehículo Está en Unifrenos Estamos en San Juan Con las 70 Por la calle San Juan Unifrenos Y con vitrinas De lujo Las mejores vitrinas Con 10 años De garantía Están en vitrinas De lujo Centro Comercial Metro Hueco Local 107 Llámenos al PBX 448-2388 Hoy ingresan A nuestra página web www.vitrinadelujo.com Vitrinadelujo No olvides 10 años De garantía Bueno y ahora si Vamos con Polo Club Beverly Hills Vean Estos son los polos Que gana el jugador De la cancha Mírenos Y usted los entiere En función tienda Los Beverly Hills Polo Club Luciano Mira el tuyo Si habla de elegancia Si habla de caché Aquí está Polo Club Y hay de todos los estilos Este es tipo botín Hermosísimo Estilos y colores Por ejemplo Este azul y blanco Espectacular Este Beverly Hills Polo Club Es blanco Me encanta este color Para pisar fuerte Claro que si Beverly Hills Polo Club Mi calzado deportivo Con estos Beverly Hills Cotizo Que mira la mujer Los zapatos A ver uno como está Vestido Estos Beverly Hills Me dan Posibilidad de vea Por eso está levantando Últimamente señor A ver Hay que verlos En Fusion Tienda Fusion Tienda El mundo en tus pies Fusion Tienda Tenis de las mejores marcas Ya vuelve El super debate Por Teleantioquia Mi canal Vámonos Te presentamos los colores Vica Evolution No se rompen Ni se astillan Tienen la punta Que más resiste Los colores Vica Evolution Son diferentes Y super resistentes Conquista a los más deseados Usa Sex Underwear Comodidad Economía Y estilo Que marcan tu interior Sex Underwear Te ofrece Telas inteligentes Óptimas Para deportistas Y ejecutivos Sex Underwear Marcan tu interior Compruébalo Drywall Group Crílicos Soy Digital 444-7071 Sigue viendo El super debate Por Teleantioquia Mi canal Bueno Seguimos en el super debate No olvide Lunes a viernes Este debate En emisora Claridad De Todelar 1020 AM 1020 Y también Nos pueden ubicar En Tunen Radio En cualquier lugar Del mundo O bajan la aplicación De Rafagol al aire Para que la puedan escuchar También en cualquier Lugar del mundo Así que También Todos los partidos De fútbol Con Nacional y Medellín Lo pueden sintonizar Bueno Hagamos una ronda Con Independiente Medellín A ver Don Gustavo Osorio Salazar Sí Hablando del Medellín Mire Uno se pone a ver Joan Arango tiene gol Mao Molina tiene gol Echalar tiene gol Caicedo tiene gol Entonces tendría que Llegar más a gol Independiente Medellín Ahora las oportunidades Hoy se crearon Tendrá que llegar el momento Con más trabajo Con más repeticiones De que lleguen los goles Y si llega un goleador Como posiblemente Llegue esta semana Señor Guido Divani Que es argentino Rosarino Y que es goleador De Esportivo Luqueño Pues hombre Tiene que venir también A hacer goles Bueno Usted lo ha dicho Un montón de nombres Que ya están Recontracurtidos En el balompié profesional Contra un equipo Que recién asciende De la B Esto es increíble Que Medellín Le haya salido Un punto Un equipo Que llega de la B Sin embargo Increíble pero cierto Yo no creo Que a Medellín Necesite gol Caicedo estuvo Muy bien Sí es cierto Estuvo muy bien Dio un pase gol Hizo un gol Estuvo soberbio Yo creo que además Con Ibargüen En la capacidad ofensiva Que tiene Medellín está bien El tema es el control El control del partido Te pones por delante Del marcador Pues utiliza esa ventaja Para poder conseguir Irma goles Y no recibir En tu propio arco Tantas ocasiones Como recibió Medellín En efecto chaval Todos estuvieron Fenomenales Pero antes De la puntadita final Porque esa puntadita final No la hubo con certeza Después como dice Tavo de 10 opciones de gol Guido Divani Un hombre rosarino 27 años Empezó en el Banfield Pasó por Bulgaria Estuvo en Paraguay Y últimamente estuvo En el Cerro Porteño Bueno yo no creo Que los hinchas Del Deportivo Independiente Medellín Deben empezar A rasgarse Las vestiduras Un torneo Que apenas comienza Y tenemos que tener en cuenta Que el Bucaramanga Entra a este torneo Buscando mostrar Algo de lo que es capaz De dar Entonces Allá también Debe estar contento Por el empate Que lograron Ante el Deportivo Independiente Medellín Bueno Llegamos Ahora si Los resultados De la jornada ¿Cuál es el equipo Más taquillero Del fútbol en Colombia? Todos los datos Con la jornada Próxima fecha Con el hombre Del termómetro Carlos Alberto Arbelayas Buenas noches Carlos Buenas noches Rafa Colinares Presentamos el termómetro Hablamos de las asistencias A la fecha número uno Del campeonato colombiano Buena presencia De público En los estadios del país Y la principal Estuvo En el estadio Atanasio Girardot Para el partido Entre Nacional Y el equipo Alianza Petrolera Donde asistieron 30.982 espectadores La segunda En Bogotá 25.978 espectadores Y la tercera En el estadio Metropolitano En la ciudad De Barranquilla Con 13.340 espectadores Le cuento Rafa Golita El evidente es que Mañana comienza Mi programa Nuevamente El Supermagazine A las 4 de la tarde En emisora Claridad Muy bien Los resultados De la fecha Número uno Del campeonato colombiano La tabla La tabla quedó así Primero Cortuloa 3 Segundo Río Negro Águilas 3, Tercero Millonarios 3, Cuarto Nacional 3, El Quinto Jaguares 3, Sexto Praja Santa Fe 3, Séptimo Junior 3, Octavo Medellín 1, Noveno Pra Bucaramanga 1, Diez Pra Pasto 1, En la Casilla 11 Envigado con 1, Puesto 12 Pra Doncecaldas con 1, Puesto 13 La Equidad 1 y Sin Puntos, Fortaleza, Chicó, El Equipo Patriotas, Huila, Alianza Petrolera, Cali y Tolima. Y la próxima fecha, la número 2 del campeonato colombiano se jugará así, La Equidad enfrenta a Cortuloa, Huila, Semida, Envigado, Medellín enfrenta al equipo junior, será el próximo sábado a las 5 de la tarde, señal abierta de televisión para el país, Puesto 13 la rival de Bucaramanga, Alianza Petrolera enfrenta a Oncecaldas, también los partidos de la fecha número 2, Aguaren enfrentando a Nacional, será el próximo domingo a las 3 y 15 minutos de la tarde, señal cerrada de televisión para el país, Cali enfrenta a Tolima, Pasto Semida, Boyacá, Chicó, Santa Fe será rival de Millonarios, y queda aplazado al partido Río Negro, Águilas Doradas contra Fortaleza. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, Carlos Arbeláez, y ahora vamos a pensar, pensemos en grande, hay que pensar en grande, porque ahora Teleantioquia es televisión en grande, y Antioquia piensa en grande, doctor Luis Pérez Gutiérrez. Y pensando en grande, la pregunta la trasladamos al nuevo director de Deportes Antioquia, que es el doctor Hernán Elejalde. ¿Cuántas regiones tiene el Departamento de Antioquia? Esa es la pregunta, ¿cuál es la respuesta? Doctor Hernán Elejalde, bienvenido al debate. ¿Qué tal, Rafa Gol? Soy Hernán Elejalde, el nuevo director, el nuevo gerente de Deportes Antioquia. La respuesta es, nueve regiones tiene el Departamento de Antioquia. Pensando en grande con Rafa Gol, pensando en grande con la gobernación de Antioquia, esta sección, y son nueve regiones muy bonitas. ¿Cuál le gusta más? Es que es complicado uno saber, ¿cierto? Pues yo soy de Frontino, entonces mi región es la de Occidente, pero vivimos aquí en Medellín, entonces el área metropolitana, el Valle de Aburrá. O sea que usted se ve que hace bonito frijoles, porque los frijoles de Frontino muy buenos. Pero excelentes, excelentes, y también la región de Urabá es muy bonita, no todas, suroeste, el oriente, no todas las regiones son muy bonitas. Hay un listón muy interesante, usted diga, como gerente de Deportes Antioquia, a seguir ganando todo y formando a la gente. No, totalmente, queremos hacer los Juegos Nacionales del año 2019, ganarlos muy holgadamente, seguir formando, y no solamente formando, sino esos altos deportistas, seguirlos promocionando cada vez más y capacitándolos. Doctor, que Dios me lo bendiga, bendiciones pues. No, a usted la voy, a todos los oyentes de Rafa Gol y los televidentes. ¿Cuánto mide? No, un 87, poquito, poquito. Yo soy como una L, don Rafa Golinares. Gracias, don Ectilabó, y ahora sí, Joana, vamos a hacer el sorteo de las personas que me llamaron, permítame, Luciano, un número del 1 al 223. 120. A ver, Joana. Andrés Alzate, en la ciudad de Manizales, nos ven cuatro personas, dos hombres, dos mujeres. Muy bien, Gustavo. Número 27. Isel Cárdenas, en la ciudad de Santa Marta, nos ven también cuatro personas, dos hombres, dos mujeres. Perujano. Número 171. Edgar Montaño, en el barrio de Calazón de la ciudad de Medellín, nos ven ocho personas, cuatro hombres, cuatro mujeres. Chapal. Número 7. Número 7. Leonel Escobar, en la ciudad de Medellín, en el barrio 12 de Octubre, nos ven cinco personas, tres hombres, dos mujeres. Número 43. Ana García, en el barrio de Robledo, también de la ciudad de Medellín, nos ven siete personas, cinco hombres, dos mujeres. Bueno, vamos a echar con el que en la boca, a ver. Del 1 al 499. El 200. 200. Gana con nosotros el tocayo Elkin Cárdenas, en el Rafa Chat. Bueno, muchas gracias, se nos acabó el tiempo, y despido con vitrinazos para Ángela Mayorga, también para Nubia Torres, Luciano. Familia Henao, Sergio Daniel, Samuel Nicolás, Juan Oceto Irán y Jiménez Herrera. Condolencias para Marcela Moscoso, hincha independiente de Medellín, por el fallecimiento de su señora madre, Mariela Villa. John Alberto Osorio, John Pink, que está cumpliendo 60 años, Doña Olga Hoyos y Alexandra Cano. En bellos saludos para John Jairo Vázquez y César Suárez Mira, en Río Negro, Nicolás Arizmendi y en Bogotá, Anolberto Pelufo. Para Alfonso Gallo, Olga Carvajal, William Montoya, Diego Quintero y Didi González. Bueno, Octavio Soto, María Teresa de Henao y Arturo Henao, que están en su voto matrimonial, ratificándoles. Eliezer y Giovanna Zapata, Zuluaga, en Manrique. Para mi amigo periodista en Barranquilla, Ricardo Perea, William Zuleta, de Zule Viajes, Miguel Calixto, Pedro de la Cruz. Mexicanos que están viviendo aquí saludan a Ciudad de México y su tierra que es Tequiscuipán. ¿Será que lo dije bien? Ya, a ver, Giovanna. Un saludo para Doña Catalina Aguirre y Juan Esteban Dios en Santa Fe de Antioquia. En San Jerónimo. Y Roberto para Consuelo, para Camila, para Doña Ana, Roberto allá en Bogotá. Se nos acabó el tiempo a todos ustedes, muchas gracias. Recuerden las palabras del salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú o Dios me hace vivir confiado. Dios lo bendiga, permiso. Dios lo bendiga. ¡Due un saludo para Doña lineup. CC por Antarctica Films Argentina